Hoy te voy a dar algunas recomendaciones para ayudar a alguien que vive con ansiedad o depresión. Creo que dentro del estigma que existe en las enfermedades mentales es que no sabemos ayudar a las personas. Esto porque nos falta empatía, porque a veces no entendemos que así como se enferma la panza se enferma el cerebro. Pensamos que las enfermedades mentales son un problema de voluntad o de debilidad del cerebro o de la persona. Para llegar al punto de poder ayudar a alguien se requiere de mucha empatía. Y esto puede ser un poco difícil porque realmente no lo vamos a entender cómo es vivir con una enfermedad mental si no nos pasa. Se requiere que abramos nuestra mente y tengamos respeto por el sufrimiento de las demás personas. Si no sabes cómo ayudar a alguien que vive con ansiedad o depresión, aquí te van algunas recomendaciones. No le aconsejes que ponga de su parte o que le eche ganas. Las enfermedades mentales no son un problema de voluntad. No le digas que hay situaciones peores, o sea que hay gente muriéndose y él sintiéndose mal. No des consejos desde tu parecer o desde lo que tú harías. No minimices su sufrimiento diciéndole que no es para tanto. No le digas que se calme o que se relaje. No le pidas que haga oración o alguna otra práctica religiosa en contra de su voluntad o creencias. Las enfermedades mentales no son un problema ni de espiritualidad ni religioso. No lo compares con nadie y sugiérele que busque ayuda. Si no quiere buscar ayuda porque siente que nadie puede ayudarlo, puede sugerirle que juntos buscan a un profesional de la salud y lo acompañan a sus citas. Y finalmente deja que se exprese sin darle una respuesta o solución para todo lo que te dice. En conclusión, tenemos que hacer menos y escuchar más. Y haciendo esto no solo vas a poder ayudar a personas con ansiedad o depresión. Espero que hayas aprendido algo en este video. Compártelo y nos vemos en el siguiente.